Continuando con el equipo del mundo en este juego del futuro, nos encontramos con Esteban Floreal. Esteban, tu bandera en el pecho es la bandera de Haití, pero tu mamá es dominicana. No. ¿Cómo es? Nací en Dominicana. Tú naciste en República Dominicana. Entonces, viene con la bandera de Haití. Sería un gran privilegio para ti llegar a las grandes ligas como uno de los peloteros haitianos, uno de los pocos peloteros haitianos. La República Dominicana tiene grandes peloteros, pero tú naciste en República Dominicana. Sí. ¿Cuál va a ser tu decisión? Ah, fue una decisión muy difícil, pero yo digo que es por cualquiera de los dos, porque al fin y al cabo yo represento a los dos. Tanto como Dominicana como Haití también yo los represento a los dos. En cualquiera de los dos de las dos banderas, estaría orgulloso de portarlo. Nosotros, pensando, nosotros los dominicanos, cuando tú llegues a las grandes ligas como un pelotero de Haití, tú tienes la cosa que no muchos peloteros de Haití han llegado a las grandes ligas. Y tú tendrías esa ligera verdad. Pero, sin embargo, si tú llegas como pelotero de República Dominicana a las grandes ligas, entonces ya hay un spotlight sobre ti, sobre la cantidad de grandes peloteros dominicanos que han llegado a las grandes ligas. Entonces, ¿te crea ese conflicto, tú llegar a las grandes ligas, Haití, Dominicana? No, no, no tan grande. Como les dije, como, llevo como si fuera el 50% de cada uno. Tanto como para representar a Dominicana, si tengo que hacerlo, lo voy a hacer orgullosamente, igualmente como Haití, porque al fin y al cabo me siento dominicano. Se está hablando de que hay una situación contigo para el draft en la República Dominicana, donde se está ventilando la situación de ver cómo se puede poner que tú eres dominicano o dominicano, naciste en República Dominicana, eres dominicano porque naciste en República Dominicana, en República Dominicana la Constitución prevé que, de nacimiento o origen, o tus padres son dominicanos o tú naciste en Dominicana. Sin embargo, hay una situación contigo con relación a entrar al draft de peloteros novatos. ¿Cuál es? Exactamente no sé cuál es la situación porque, imagínese, no tengo esa información de qué están batallando o qué están dialogando para hacer con eso. Lo que puedo hacer, imagínese, que yo arregle eso y yo seguir trabajando durante el terreno, no tengo control de eso. No hay duda de que tiene un gran compromiso representando, ya sea Dominicana, ya sea Haití, en este juego del futuro. O sea, estamos hablando de que los mejores jugadores del mundo son precisamente los que están aquí. Entonces, ¿cómo asumes esa responsabilidad? ¿Cómo le digo? Es una buena responsabilidad, imagínese. Me siento primeramente feliz por estar aquí, por representar a Haití también, aunque no tengo la bandera dominicana, pero me siento que lo estoy representando también. Pero es una gran experiencia para mí, es increíble. ¿Qué le dicen tus familiares que te están viendo allá? Un fuerte saludo, que lo quiero mucho, un abrazo a mi manager, Bernardo Tati, también le mando un saludo, que Dios lo bendiga, que lo quiero mucho, un fuerte abrazo. Suerte a ti. Gracias.